Casa de Moneda, 500 años acuñando historias, arte y valor en tus manos, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Gobierno de la República. Yo creo que estamos preparándonos tanto con la velocidad y con la fuerza, hemos trabajado muy fuerte con la resistencia también, y pues más que nada también entender un poco el sistema que hemos tratado de implementar en las semanas para poder jugar y saber todas las jugadas, todas las coberturas a la defensiva para poder jugar este encuentro.